Con mucho cariño le dedico este balse a mi querida Madrecita. Cuando te hice sufrir con el sabor de lágrimas quemaste de tus labios Que tus sueños me hicieron pa' no me vieses ti. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en tu noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en tu noble misión. Yo quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en tu noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y no hay quien la compare en tu noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre y que en tu boca herida yo pueda caer el mar. CC por Antarctica Films Argentina